Especialmente invitado por el cementerio privado Parque del Recuerdo, estuvo en corrientes el señor Ricardo Péculo, todo un experto en arte funerario. En realidad estoy contratado por el Parque del Recuerdo para capacitar a su personal. Yo soy tanatólogo exequial, mi especialidad son los ritos funerales y la idea es profesionalizar al personal para que cuando venga un servicio fúnebre pueda el empleado razonar por la familia, porque en ese momento la familia no está en condición de razonar. Y el otro tema referido al parque es saber cuáles son los ritos funerales de cada religión, cada religión tiene sus ritos funerales, las honras fúnebres que le podemos hacer, que puede ser según el hobby que tenía o la profesión que tenía, llevarlo en anda porque se lo merece. O sea, estas cosas de homenajear. Yo en la experiencia, y lo dice la historia, las civilizaciones crearon las honras fúnebres para aliviar el dolor. Es decir, que si yo despido a un familiar mío honrándolo, me duele menos que se me vaya, ¿se entiende la idea? ¿Cómo ha capacitado a este personal para que esté listo en el momento inesperado? Bueno, esta es la idea, yo es la tercera vez que vengo acá, ¿no? O sea, un rato más y soy correntino. No, vengo cada dos meses, incorporamos nuevas técnicas, ahora incorporamos una placa con el código QR, el código QR lo ubica, bueno, se lee en las lápidas, va a estar ese código QR, se lee con el teléfono y va a tener videos del fallecido, la historia del fallecido, fotos del fallecido. O sea, hoy usted va a la sepultura y ve el nombre y las fechas, no tiene otra cosa. Con esta técnica vamos a poder tener videos, un poco recordarlo más, ¿no? Siempre la idea es recordar al fallecido. Y seguramente los deudos se van a sentir más reconfortados. Y bueno, esa es la idea, ¿no es cierto? O sea, tratar de aliviar el dolor y ayudarlos a elaborar el duelo.